Hola a todos, hoy nos encontramos en el Museo Taíno César Estrella, aquí en el municipio de Guananico, Puerto Plata. Y de inmediato el señor, quien dirige el administrador del museo y también el propietario de este museo, el señor César Estrella, nos va a dar las indicaciones pertinentes. Gracias. Adelante. Bueno, el turco es aquí. Este es el rincón familiar, que viene siendo todas las fotos de la familia. Y aquí tenemos, esta era mi madre, no estaba joven, ya murió. Este es el abuelo paterno, el claviano de Jesús Estrella Rodríguez, que era un mazón. Esta es una loja que está en Santiago. Sí, sí, es un mazón. Este es el abuelo paterno, porque es el abuelo paterno. Este es el abuelo paterno, porque es el abuelo paterno. Entonces, aquí tenemos, este es mi padre, y también la estrella madera. Él fue un primer médico, que a menos es el ser aquí. Él vino en el año 1945 a ser para Santiago Médica. Y se quedó aquí después de que hizo la conferencia. él tiene como ya muchos años que murió entonces seguimos aquí estas son fotos de prisa taina que usted va a ver en las rutinas pero que son fotos que están ampliadas las piezas son más pequeñas entonces aquí tenemos esta foto que es del semil de algodón que fue encontrado aquí en las lomas de Okua es el único semil de algodón que se conserva en el mundo no puede ser que haya otro pero si existe otro estará en alguna coalición privada en Europa pero este si fue encontrado ahí en una caverna en la lomba de Okua y se lo vendieron a Juan Bautista Cambiasso Juan Bautista Cambiasso era un inmigrante italiano de Genoa que fue uno de los fundadores de la marina de guerrero del mexicano entonces se le vendió al campesino que lo encontró en esa cueva y él lo tuvo en su poder por varios años pero un hijo de él salió a Italia se lo llevó para allá y parece que lo vendió allá hoy en día hoy en día esta salida está en el museo zoológico de la ciudad de Turín en el museo zoológico de la negociada de Turín ahí se conserva entonces seguimos por aquí este señor ustedes ven aquí ya murió es el profesor Eugenio Marcano en Santiago de los Caballeros existe un jardín botánico que lleva ese nombre y hay varias calles que lleva su nombre una porque él era de de 16 al medio y hay otra calle que lleva su nombre de Santo Domingo él era un científico nato dominaba el campo de las islas naturales pero el fuerte era la botánica hay algunos especímenes botánicos que llevan su nombre porque él lo descubrió por primera vez para la ciencia por ejemplo entre el reino de la botánica existe una carta que se llama Peresca Marcanoi porque él fue el que la describió para la ciencia porque se hace en estos casos que se coge el primer apellido y se latiniza Marcano Marcanoi también existen algunos reptiles que llevan el nombre de él y culebra porque él lo descubrió toda la ciencia por ejemplo algún lagarto que se llama Anolis Marcanoi entonces lo grande de este señor es que él no tenía título universitario él era lo que se llama un autodidacta que atendió por su propia cuenta pero a pesar de eso de que no tenía título él fue profesor tanto en la universidad de la UF como en la UAS entonces cuando yo voy a Santo Domingo a estudiar porque yo soy médico en el año 1974 yo no lo conocía él personalmente pero sí sabía de su trabajo por la prensa entonces yo me acerco a él él era una persona muy noble, muy sencilla, muy humilde que le gustaba enseñar entonces yo siempre lo visitaba tanto en la universidad porque él tenía una oficina en un sótano de la Facultad de Ciudad América y también yo lo visitaba un domingo en su casa aquí estoy yo con él en el frente de su casa entonces él fue la persona que me hizo a mí intensar en el ramo de las licencias naturales fue su mentor que me gustó mucho también aparte de la teología y eso entonces aquí tenemos hice la foto de él cuando él era joven y una de las cosas que cuando yo la encontraba inmediatamente se la llevaba a él para que él me la identificara es un congrejo ermitaño gigante que yo encontré en el derrumbado en la playa de Salinas ese fue un domingo que yo estaba por ahí y se lo llevó a él inmediatamente él lo vio él me dijo tú estabas en Salinas y conoce al dedillo toda la ecología la palma y la flora entonces yo un domingo voy a su casa y lo encuentro con estas dos cosas chequeando esto tú sos viviente del megalodón el megalodón ese era un mamífero endémico de la isla el megalodón era un tiburón gigante prehistórico que tocaba todo el acero del planeta y ya está extinguido como especie se cree que se extinguió hace alrededor de 2 millones de años entonces yo recuerdo un día en su casa chequeando uno de esos con una ropa y le pregunto que qué es eso entonces él me explica y yo le pregunto que dónde se encuentra eso aquí en el país entonces él me dice que eso se encuentra por aquí él tenía cuando eso tenía como 6 él me dice que aquí donde le llaman moción por ahí nace un río que se llama arroyo murado ese es el que se termina arroyo la mayor parte del año estaba seco entonces él da muchos meandros y cruza la carretera que va de mago a Santiago Rodríguez a nivel de los quemados entonces ahí incluso hay un puente que trae exactamente a dos kilómetros de cruces de ese munción donde uno se mete por ahí después que uno cruza el puente y llega a ese arroyo hay un arroyo que aparece en estos días entonces yo le dije a él cuando él me explicó eso yo le dije a él pues yo te voy a encontrar uno de eso me dice mira eso da mucho trabajo me dice entonces nada yo lo que hacía era porque de aquí no quedaba muy muy lejos yo lo que hacía era que cuando eso mi madre vivía aquí todavía porque ya mi padre había muerto entonces yo lo que hacía era cuando venía aquí yo siempre sacaba tiempo y me iba para allá para el arroyo burago claro y dure dos años cuando encontré el primero cuando encontré el primero se los llevo a él a su casa y que desde que él lo vio me estaba allá en el arroyo burago me dice todo era tremendo y como llegó según él como estudioso como piensa que llegó ese tipo de animal a ese lugar tan seco porque yo soy de esa zona y conozco a cabalidad toda esa parte que yo le he hecho conozco a cabalidad toda esa parte y conozco a cabalidad toda esa parte porque no se puede encontrar conozco a cabalidad del árbol, pero lo hay pequeño también estos dientes están fosilizados o sea, pesan como si fueran piedras pero en realidad son fosilizados, tienen un borde dentado como si fuera un cerucho y aquí la punta es muy puntiaguda, era un gran depredador de los mares, el mayor depredador de los mares, medía entre 12 y 20 y 25 metros del árbol, se alimentaba de ballenas es decir que ese tipo de animal llegó ahí cuando todavía no existía la isma, se quedó ahí parece lo que se hizo fíjate cuál es la historia yo tengo allá, como tú podrás ver, una mandíbula de un tiburón reciente, un tiburón actual esto es para comparar los tamaños de los dientes bueno, lo que pasa es que incluso mucha gente me lo ha dicho como yo he encontrado dientes de tiburón tengo un río lo que pasa es que tenemos que remontarnos al Querétacico al periodo Querétacico que fue cuando la isla emergió del fondo del mar y estamos hablando de entre 60 y 80 millones de años atrás lo que pasa es que la isla en esa época no emergió del fondo del mar en la forma que la conocemos sino que eran pequeñas así, eran dos o tres alargadas con canales marinos de una y dos entonces había un canal marino que comenzaba cerca de Monte Cristi pero más bien en un territorio de este año y pasaba por ahí por el donde le llamamos la línea regresaba la colillera centenronal le pasaba a Santiago él mismo pegadito por y desembocaba allá en la bahía de Semana por ahí donde está el río guarracote parece ser que estos animales se metían por ahí buscando alimento y entonces parece que murieron ahí porque como tú tú la verás y ahí está entre dientes así es es decir que la presencia de ella era muy habitual era muy había demasiado de ellos entonces esta parte aquí bueno estos son cráneos taínos aquí tenemos los cráneos taínos con la típica deformación del frontal miren estos dos las tienen esto es cuando el niño nacía le aplicaban una venda miren aquí le aplicaban una venda con dos tablillas una en la frente y otra aquí en los cipitales y si la iban apretando imagínate que el niño crecía para provocarle esta deformación del cráneo porque si tú te fijas esos dos cráneos no tienen la frente como nosotros sino que la tienen para atrás porque eso lo hacían ellos como medio como estética todavía algunas tribus africanas utilizan ese tipo de costumbres claro incluso no se sabe dónde se origina esto porque estamos incluso en el antiguo Egipto se hacía esto y cuando hablamos del antiguo Egipto estamos hablando de cuatro mil años atrás entonces aquí tenemos estos son otro tipo de fósiles encontrados en toda la isla yo andando el país estero está borrado esta es una costilla de maratín fosilizada encontrada aquí en el terreno uno de los fósiles más raros que yo he encontrado es este es una estrella de mar no esto es un un coral un coral pero si tú te fijas eso parece como si fuera diseñado por las manos del hombre mira el único que yo he encontrado eso lo encontramos nosotros en una loma aquí en la línea que nos llaman en una no me recuerdo cómo se llama ahora que pertenece a al diablamos ahorita a la parte de dimonción a la parte alta a la Isabel a Puerto Plata a Mamé y los y dijimos que la carretera va de Germado a Santiago Rodríguez a Los Quemados No No para allá esto pertenece a Santiago Rodríguez la loma donde encontramos bastante cerca de Santiago Rodríguez no 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 me acuerdo ahora es el nombre de la loma estos son fósiles pero que son vivalos o sea no tapas todos los de abajo son fósiles pero son erizos que se petrificaron y todos vienen del río limón donde se encuentra ese río bueno el río limón que esto es famoso eso es en Samaná en la península de Samaná esto es en la terena de Samaná ese es el salto del limón que es famoso de ahí es que viene ese río ahí hay mucho todo eso es ese señor que me decía ve a tal sitio que ahí encontrará tal cosa pues ya cogía yo chau 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 Gracias.